Creo personalmente que el equipo está trabajando bien, obviamente sería inocente si no viese que hay errores y todos lo sabemos, que hay que mejorarlos, pero creo que también se están haciendo cosas bien y creo que también hay que incentivar y hay que fortalecer esos puntos que se están haciendo bien para conseguir los objetivos. El equipo tiene clara la idea y eso es con lo que vamos a jugar el partido de mañana. Son circunstancias de cada partido, es verdad que a lo mejor el equipo no está bien en distintas fases de cada partido y creo que hay que conseguir otra vez la mentalidad y el juego que mostramos en la primera jornada y en las rotas previas y creo que así es como hay que hacerlo, volver a eso, pero siempre confiando en la idea porque creo que es lo que nos va a llevar a dar el vuelco a esta situación. Creo que la afición sevillista es muy buena y dentro de esa faceta es muy exigente, le gusta ver ganar a su equipo cada domingo y lo bueno que tenemos es que la oportunidad llega ya mismo, que mañana tenemos la oportunidad de revertir esta situación y lo único que tenemos que hacer es jugar a lo nuestro, a nuestra idea y ganar. Y así seguro que ese ronrón o lo que sea se convertirá en aplausos porque nuestra grada confía mucho en nosotros como nosotros en ellos. Gracias.